mis amores como andan miren mis pelos vamos a hacer una rica receta hoy es un día complicado en casa mira mira donde tengo la tele tengo la televisión acá tengo al hombre pintando la casa me está pintando todo y darle una blanqueada los blancos darle la blanqueada a veces cada tantos años dos años menos que hay que dar la blanqueada este acá falta todavía ya el fondo ya lo hice después le voy a mostrar cuando quede terminadito le voy a mostrar y acá dejamos para lo último viste acá y enfrente dejamos para lo último bueno voy a hacer algo rico rápido que son es un guisito de pollo ya que cantidad de pollo rico que tengo presas grandes de pollo vos tenés salita se le palita tenés medio muslo se me da el muslo con la parte que a usted gusta está tengo arroz recontra lavado saben que yo lavo bien el arroz y no miren en los vídeos míos tengo en mi canal está como se lava el arroz y ahora tengo zanahoria morrón arvejas ajo cebolla tomate páprica que no tiene también le voy a poner este pimentón está que este pimentón es un pimentón dulzón que no tiene mucho gusto el aurel después tengo olégano y el adobo y sal que me olvides la sal sí sal sal fina si querés ponerle pimienta ponerle pimienta también le podés poner pimienta así ponerle esta ponerle la blanca ponerle pasamos a a lo lindo que es poner aceite sí a ver voy a primer acá vamos a hacer un rico requisito de arroz vamos a poner aceite y vamos en este aceite a sofritar la el pollito sí después de acá le vamos poniendo las verduritas y quedan delicioso se va quedan muy rico comemos ahora y comemos de noche estamos a hablar de amor no te importe se hace de más al menos a mí no me importa si de esto me a mí me sale de más yo con lo que me sobre de eso y se coma el guiso y huevos es que hago hago otra comida vamos a ver bien con el pollo que me sobra algo un coce un zapicón un zapicón de aves con un poquito de papa y huevo hervido está vamos esto lo vamos a dejar acá más o menos 10 15 minutos dándole vuelta de un lado para el otro y ya está para que quede doradito para que quede doradito que quede doradito yo no tenía santen caliente esperamos que pase el tiempo acá tengo el otro tipo de viste para ver si nos salen delicioso voy a ponerle sal vamos a ponerle sal vamos a ponerle sal vamos a ponerle sal si tu estas sufriendo de la presión o tienes mucha presión amor no voy a hacer sal ponen el condimento verde esta yo tengo pero tomamos no podemos que tomamos remedio para la presión sino que estoy tomando otro remedio que se me baja la presión por eso estoy haciendo estamos haciendo con un poquito de sal la comida así no son remedios para la presión son los remedios pero quizá me dijo la mujer que me la autora que me iba a bajar la presión mas la pastilla es como que bajar la presión es demasiado ¿no? entonces puedo ponerle la este ahí va agarrando aquí le vamos dando más o menos 10 minutos ¿está? y es para sacar esto después y ponerlo otro ya te sé y te explico más que yo la primera vez que haces visitos acá este te muestro que fácil que es y cada delicioso que sea retomamos con otro teléfono pues se me apagó dos veces el otro y no sé por qué le puse esta salsita no sé dónde habíamos quedado habíamos quedado el morrón después del morrón le puse adobo le puse paprika yo no sé si antes o después le puse paprika le puse adobo le puse orégano ¿sí? y tomate tomate un tomatito y medio lo pelás todo le ponés lo partís en cubitos y ya está acá adentro ¿está? la zanahoria dos zanahorias grandecitas ¿está? bien gorditas para que quede bien amarillita querés ponerle cúrcuma podés ponerle yo no le pongo caldo ya tiene caldo porque tiene los dos cubitos de caldo viste que yo se lo deshice y ahora poniéndole agua viste la agua está caliente le estoy poniendo esto se hace ya el caldito con eso no le ponga más sal ya tiene paprika y tiene todos esos gustitos lo único que le voy a poner es en este momento este, a ver laurel saben que a mi me gusta con laurel ¿sí? dos hojitas nada más de laurel ¿está? y esto lo voy a dejar más o menos yo creo que más de como mucho cinco o diez minutos lo dejo porque después le voy a echar el arroz ¿está? poquito de arroz le voy a echar mirá que belleza este tuco mirá con todo el aroma que está soltando haces así y absorbe esos dolores que tienen que ser fuertes pero al mismo tiempo este suave ¿no? que te quede suave el estómago que tenga mucho gusto creo que queda rico con el estómago ¿no? a menos yo lo que busco es la comida no que tenga ese gusto fuerte que me dé una patadilla o no eso no ¿sí? ponene ponene no pasado el tiempo yo este arroz lo lavé lo lavé muchas veces ¿sí? esta es una taza de arroz y yo lo lavé muchas veces ¿sí? ahora lo voy a poner acá y ahora sí son 15 minutos que se haga el arroz mientras se hace el arroz se va a hacer el pollito ¿está? y cada tanto le vamos poniendo agua ¿está? sal no le ponemos más en mi caso vos lo vas probando con una cucharita si te gusta más sal le ponés más sal en mi caso con la paprika el adobo la sal que ya tiene el pollito porque lo único que tiene sal es el pollo este ¿ves? ratificas ratificas tiempo para poner siempre hay ahora si ponés más y después tenés ¡puuu! ¿cómo haces? se puede pero eso te lo hice en otro video sacarle la sal al liso no te va a quedar para nada igual ¿no? pero si la sacás y no perdés la comida si me habrá pasado a mí es cuando empecé a cocinar el fuego viste que está de emullición máxima ¿no? lo vamos a bajar mi amor a mitad ¿sí? y ahí lo dejamos hasta que floten esos granos de arroz recontra lavados para que no nos engorde tanto ¿sí? y tengamos buena figura comiendo rico che ¿qué te parece? hola mis amores mira le puse una tacita que tenía de arvejas congeladas la descongelé con agua caliente le puse perejil le puse los limones como ya ves los limoncitos van a ser rodajas te quedan muy ricos para comerlos te sirven en el plato y escurren el limón ese es un jar te queda deli 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 mi familia todos comemos hasta los niños chicos comen así con el limón riquísima y un poquito de perejil fresco nada de seco fresco ¿sí? delicioso rico barato mirá que cantidad de porciones que te salen en este tuve que cambiar de sartén porque no me daba el otro sartén hagan en un sartén una olla de boca ancha ¿sí? ya lo hagan con estas fresas grandes o lo hagan con un kilo alita con lo que hagan háganlo así bueno espero que lo coman espero que lo hagan ¿sí? después me dicen como les salió y suscríbanse a mi canal que es gratis den me gusta y un beso grande para todos nos vemos en la próxima receta del menú del día con Ro bye